Que bueno, que bueno que continúa con nosotros porque le tenemos una agradabilísima sorpresa. El estudio se ha iluminado de colores porque está con nosotros una mujer muy bella. Es un gusto saludar a Georgina Meneses, a Geo Meneses. Buenas noches Geo. Muchísimas gracias por abrir espacios a mi rojo corazón, a mi voz y es un privilegio poder charlar contigo del fin Antonio. Muchísimas gracias. El privilegio es de nosotros, se lo aseguramos y los amigos que nos están viendo a través de la televisión lo han de estar confirmando la belleza de Geo Meneses. Y ya, bueno, ahí arriba en producción ya nos están mandando decir cada nota que después se lo platico. ¿Cuáles son los planes que vienen para Geo Meneses? Hay un concierto, hay un concierto, pero bueno, quisiera que usted fuera quien presentara precisamente este concierto porque bueno, la invitación no quedaría mejor que hecha por usted. Muchísimas gracias. Pues vengo a la tierra que me vio nacer, Oaxaca, con un corazón apasionado, con un corazón latiendo fuerte porque tengo la oportunidad de realizar un concierto de presentación de mi novena producción discográfica titulada Rojo Corazón. Es un concierto amoroso, será un concierto que tiene el color del amor, el color de la ternura, el color de la solidaridad, de la complicidad, porque es un concierto con causa, digamos. Es un concierto en el que voy de la mano con las integrantes, con las voluntarias que conforman la Asociación Civil Reto de Oaxaca, que trabaja diariamente a favor, por y con las mujeres que padecen cáncer. En la Plaza de la Danza, como todos saben, pues es un espacio abierto en el que la entrada es libre, pero la idea es de que todos los que se acerquen a escuchar este concierto puedan abrir su corazón a la generosidad y puedan otorgar un donativo, a depositarlo en las urnas. Es totalmente libre. Claro, la entrada es libre, pero cada quien puede lo que tengan, para lo que les alcance. Yo digo que no hay donativo pequeño, porque todo, si lo conjuntamos, pues ojalá, ojalá sea una buena cantidad, porque los tratamientos para estas mujeres son realmente costosos y el trabajo que realiza Reto, pues es un trabajo amoroso, es un trabajo sin fines de lucro, es un trabajo en el que pues apoyan a todas estas mujeres de escasos recursos y no también en su curación, en su trabajo de tratamientos. Es muy interesante, muy importante la labor que hace. Claro, esto será el próximo 7 de noviembre a las 8 de la noche, para que vaya usted anotando en su agenda. Próximo 7 de noviembre a las 8 de la noche en la Plaza de la Danza estará Geo Meneses presentando esta nueva producción, que bueno, ya estamos checando las melodías, son unas melodías de catálogo de la historia de la música mexicana. Una selección muy, muy especial, El Pastor, La Chancla, imagínese de Don Cuco Sánchez, Traigo un amor, Guanábana, Crucifijo de Piedra, Una Pura y Dos con Sal, Qué Puntadas, Rogaciano el Guapanguero, muy, muy clásica, La Milpa, No Volveré, Arriba el Norte y Canción de Cuna Oscura. Bellas, bellas melodías. Y bueno, ¿de dónde nació este proyecto? ¿Y por qué Corazón Rojo? Rojo Corazón porque sin duda en cada una de las canciones, en cada una de las interpretaciones, está latente el lenguaje de mi espíritu. Cada una de las canciones me llevó a recorrer caminos insospechados, que ya estaban de alguna manera tatuados en mi interior. Por ejemplo, El Pastor me llevó a recordar el momento en el que mi madre y yo dejamos la ciudad de Oaxaca. Yo tenía tres años para irnos a enfrentar la vida y empezar nuevos rumbos en la ciudad de México. Con toda esa nostalgia, con todo ese extrañar, yo sentía que la ciudad me devoraba tan pequeña. Y bueno, pues El Pastor me lleva a eso. Yo digo que las canciones trajeron para mí secretos guardados. Rojo Corazón representa un archivo histórico musical, como muy bien has mencionado. Son canciones entrañables, un repertorio memorable de la música vernácula popular de nuestro país. Son canciones que nos han acompañado desde que hemos nacido, todos los hemos cantado. En alguna serenata, por ejemplo, de despecho, una por y dos con sal, o no volveré, con gran melancolía. ¿Quién no ha cantado la chancla? O en algún momento de enamoramiento, pues traigo un amor, el pastor, o de una tristeza profunda, como es lo que nos narra la canción del Crucifijo de Piedra. Bueno, cuando lo estaba queriendo, cuando lo estaba sintiendo, todito mío lo vi partir. Me juró que regresaba, pero todo era mentira, porque ya su alma no era de mí. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Bravo! ¡Muy bien! No, ya, este noticiero ya cambió totalmente de giro en este momento. Le agradecemos mucho. Muchas gracias. Le agradecemos mucho que nos hayas regalado estas notas. Sí. Muchas gracias. ¿Estas melodías las escoge Geo Meneses? Por supuesto. O se las dictan, le dice Sabina. No, no, no. Las nueve producciones discográficas que he llevado a cabo a través de mi carrera artística son producciones independientes y estoy presente en cada uno de los momentos importantes, como la selección de canciones, la grabación, selección de músicos, en los arreglos, en la fotografía, en los textos. Para mí es muy importante que el público que se acerca, que tiene un disco de Geo Meneses, me sienta, ¿no? Sienta mi energía y pueda tener una comunicación de corazón a corazón a través de las canciones, a través de la música. Y cuando selecciona estas melodías, ¿qué pasan por la mente y por el corazón de Geo Meneses para que diga esta, es esta? Porque el catálogo, como bien lo menciona, de música mexicana es inmenso. Es imposible abarcar tanta música y tanto sentimiento en un disco. Entonces, ¿qué pasa por la mente de Geo por su corazón cuando dice esta baja? Rojo Corazón, de alguna manera, es un homenaje secreto a las grandes voces como Lola Beltrán, Miguel Aceves Mejía, La Torcasita, Lucha Reyes. Ellos dejaron en mí una huella profunda a través de esas películas de antaño que yo veía desde chiquita, en los domingos, en blanco y negro. Yo logré enamorarme de sus voces, de la música mexicana, de las canciones que tantos grandes compositores han dejado como un legado para nosotros. En muchas de las canciones las he elegido como, pues, nocturna, ¿no? Yo, en la noche han sido visitaciones nocturnas, canciones que de repente llegan a mí, me levanto y estaba todo el día tarareándolas, ¿no? Y decía, bueno, ¿y por qué estoy cantando todo el tiempo? Traigo un amor. Canciones que son, por ejemplo, Rogaciano, El Guapanguero, Una reconciliación con mi padre, una reconciliación amorosa. Es un disco entrañable, tiene mucho que ver con historias personales. Las canciones las tengo que elegir desde mis entrañas, desde las vísceras, desde mi rojo corazón para poder interpretarlas, ¿no? Tienen que tener una conexión con mi espíritu, si no, no podría cantarlas. No sale. Muchísimas gracias, le agradecemos su visita. Sí, muchas gracias. La verdad, el estudio se ha iluminado con su presencia, le agradecemos mucho. Y nos veríamos ahí el próximo 7 de noviembre en Plaza de la Danza, en beneficio de Mujeres con Cáncer Reto Oaxaca, Geo Meneses, presentando Rojo Corazón. A las 8 de la noche, no quiero despedirme, si me permiten, sin agradecer. Realmente este concierto es posible gracias al apoyo de la presidencia municipal, al apoyo de grandes amigos, sociedad civil, empresarios que le han apostado a dar un granito de arena, tener una semillita generosa para que este concierto pueda ser una realidad. Yo puedo dar la cara, la voz, pero sin el apoyo de muchos, que esto es bien importante, ¿no? El unir esfuerzos, el unir el cariño y abrir el corazón a la generosidad hace que nos distingamos como oaxaqueños, como oaxaqueñas. Así es que ahí a los espero, paisanas, paisanos, vamos a llenar esa Plaza de la Danza y decir sí a la vida. Claro que sí, ahí estaremos con ustedes. Muchas gracias. Ahí estaremos compartiendo. Gracias. Muy bien, vámonos con más información.